Lo que todo el mundo quiere saber y es ¿Cómo coño te ligaste a una pava en la que te atas de la anchura? De repente tengo una chica al lado y me empieza a hablar Bro, temporada 12 de Working Dead, tío Solo los que se quieran tapar que vengan aquí delante Bro, que pelo, bro Los vecinos me van a partir la puta cabeza Si, pasa si quieres, si, si Vale, me ha cambiado una foto Esta, ¿no? Vale, que está ahí, está ahí, está ahí Ahí, este se borrita, grande se borrita ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estamos, tío? ¿Bien? ¿Amos al lío o qué? Escúchame, ¿te da vergüenza el tema de grabar por la calle y todo eso? No, no, igual Sí, te sudaron, voy a volver Haremos la miniatura, vamos a parecer dos niñotistas Es el tema, tío Porque tengo pensado, como yo he dado tu billete de 50 euros, ¿sabes? Claro, y tú como corrompacogías, ¿sabes? La peña va a decir, estos niños son retrasados Resulta que ayer en directo, bro, en el último momento Al vecino, bro, se le estaban mamando de loco Entonces yo me asumí y digo, qué cojones, no sé si habéis visto en Twitter y todo, bro Esto fue el último momento del directo, ¿eh? Espera, espera, espera Espera, espera, no sé si lo que estoy viendo es que es real Es brutal, bro Le está chupando la p*** al vecino Básicamente, vídeo, porque aquí hemos empezado a grabar Y como siempre, todo vídeo no explico un zipuz Básicamente, 50 pavos Es el límite que tiene para hacerse un outfit Ya que he aprovechado que esto es en Black Friday Y obviamente la costa está más baratita Y por 50 pavos, quizá, si el porras maneja Estará un pedazo de outfit En el cual también vosotros podréis ver básicamente Prenda más barata Y este tiro para que vosotros también podréis pillar cositas Dicho esto, antes de nada Vamos a ir a The North Face Se puede encargar porque básicamente me estoy congelando No tengo chaquetón Sí, tengo uno, ya lo habéis visto Pero se revende por esto que veis aquí Jolladita, no quiero reventarlo Y voy a por uno básicamente negro Sí, bro, pero ¿qué tiene? ¿Ses este ahí? Un 75 Un flow, joder Está guapo, tío, el rollito tie-dye, el polar este Este es el que está viendo mucho rato en el mundo, tío ¿Qué talla, bro, me pillo, tío? Una L L, ¿no? ¿Perdona? ¿Una L del Naps Cs, tío? Ok ¿Cómo lo veo? ¿Una tallita más o esta? Es cortito, ¿no? Y corta el mismo, ¿no? Vale, vale Bueno, sí, no, vale Chavales Paga Twitch Prime ¿Cuándo te dan el afiliado? Eh, mañana hago directo y ya sé Ya me lo dan, tío Mañana se suscribe, pero de una Bueno, se ha habladito del copón Sí, sí, antes era más barato La puta madre, chavales Suscribirse al Twitch me cago en la puta madre 280 pagos Me pasa una rubia Sí El Norfin, madre mía Claro, tío Vamos, tío Chao Salud Vale, bro, es Koss Él ha decidido a él, ¿vale? Los 50 apagos se los daremos Ahora que tengo medio cualcarral Y dame un canteo de la ocasión 38 Uff, no te da, ¿eh? Esto es muy de Charlie Sí, 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 totalmente Qué guapo, tío Esto está guapo para llevar una zapatilla Muy bonito, tío Su puta madre ¿Cuánto sale? 175 Nada, nada Sarita o algo de eso Sí, ¿no? Prima básicamente la folladita de cosas Cualquier mierda, ahí no había Black Friday Era todo... Literalmente está más caro que nunca, tío Sí, sí Vamos a estar a... Nada Sí, sí, sí I-Drip por Madrid Pero me subo ahí que nos lleven, tío Estoy reventado Bro, eso es complicado de hacer, ¿eh? Vaya admin, bro Vale, Sarita Vamos al día No sé si en esta tienda te dejan grabar Pero bueno, si me dicen algo Pues bueno, ya saco el iPhone Pero por ahora, camarita Vale, bro ¿Qué tienes pensado aquí? Pantalón, camiseta ¿Pantalón? Vale Vale, vamos al día Vaya flow, joder, vaya flow, tío Chilin Sin prisa, que no hay prisa Y mírate tranquilamente tus cosas Bueno, si quieres, en plan Que por aquí vengas directamente por pantalones Y ves algo que es del tirón, ¿eh? No está mal, ¿eh? Tiene su puntito, tío Sí, tío Que esto así rollo ya trajecito Me cansaron, tío Vale, tengo unos carguitos Rinta pobete, uff Rinta pobete, sí No hay rebato, tampoco, tío No lo sé Pero no hay rebato Es que no tenemos Fuerzo, luego ya no hay Vale, por Dios ¿Cómo? Puta madre ¿Cómo? Ya sé Sí, suele ser el fin de semana entero Sí, suele ser Claro, brillando toda la semana ando por culo Bueno, bro, pues A jugársela sin rebaja, bro Más difícil el reto Pero aquí tienes a 20 pavos Estos son como chinos de mierda, tío Bueno, quizás puede quedar bien A lo mejor que el bajo sea un poco más abierto Sí, claro Nada, que estos son de estos Como de chándal de mierda, tío Traje Sí, a lo mejor un... Bueno, si te mola Si tú crees que puedes hacerlo bien con esto Son 15 pavos 15 pavos, bro ¿Te lo has jugado o qué? Dale, bro Dale, dale Bueno, algo básico Que ya puedes jugar un poquito con la subadera Uh, hay cositas, eh, bro Lo mismo te hace el este aquí entero, eh Mira este polar, bro ¿Esto es como el bajo es tuyo, no? Sí, tío 40 Claro, es que 40 40, no Se te va de precio ya, tío No, realmente puedes No pillar camiseta Y pillar algo tocho de esto Que cumpla con... Claro, puedes Te dejo que te quite la camiseta Pero puedes cogerte una prenda tocha Como puede ser, por ejemplo, este polar, ¿sabes? Un top tocho Y un, bueno, un botón Pues bueno Este pantaloncito básico, tío Te lo puedes poner con todo Y también entra, tío Mira, bro Como el de Costco, ¿cómo has visto, tío? ¿A cuánto sale, bro? 30 ¿Y 15? 45 Este XL Pues, bro Y ahora es marcar la de una Vamos a chequear un poquito Vamos a ver qué cositas hay Ojo porque de repente de no ver nada Nada, de repente hay todo aquí en esta zona Esta sobrecamisa, por ejemplo, está muy guapa también Tío, no sé si te molan las sobrecamisas Sí, bro Está muy guapa, eh 40, claro Ah, 40 Estas cositas sí molan, tío Que la gente dice después No, tío, es que no tengo pasta a comprarme, bro No, si te vas a alzar y lo buscas, tío Claro, bro Vas mirando cada mes, tío Con 100 pavos, bro Te ha cebado fit de locos, tío Pero esta que me cita Con esta tal cual, es casi tal cual Me gusta, tío Estás muy guapo De vez en cuando Claro, tío Tu cumpleaños, pillas pasta O te regalan algo tocho Vale Mira este chaquetocito, bro En vez de hacerle gilipollas como yo Y dejarse 280 por un chaqueto de en el face, bro Este es del Zara también, tío Este es del Zara también, claro Odio este tacto, bro Te molan las rayas, bro Estaba un poco mal, eh Hostia, no lo había pillado, bro Es que skinny, bro Ya, es que Si ya es un flow de locos, bro Por ejemplo, plebicarty No sé si lo has visto como viste, bro Lleva solo skinny, tío Para que a la vez plebicarty le queda Ahora O si sabes, vestirlo bien Que el skinny tampoco está tan feo A no ser que lo lleve en plan cutre, ¿sabes? Dale, bro Bueno, vamos Si vamos a probarlo y... Dale Uy, que ahora tienes el chaquetón ya, tío Con un poco demasiado pegado ¿Te pido tratadito o qué? Pruéatelo con la zapa, bro Con la zapa el efecto del pantalón cambia muchísimo, tío No, me mola ¿Te mola, en verdad? Es como que quedan... No está en el skinny Claro, se queda... Dale el puntito ese Está muy bien, bro Y se come la zapatilla por encima Eso mola, ¿no? Sí, eso mola A ver... Chilling, ¿eh? Está fresco Cool, ¿eh? Por buen precio, ¿no? Sí, bro 50 pago, 45 pago, bro 45? Me sobran 5 pago para tomarlo en un café ¿Por qué chavales? ¿Verdad? Del tirón, tío Vamos 4, 6, 4, 6 Gracias Nada, vosotros, chicos Momento miniatura Vamos a medir al primario El cual Sitio donde no vamos a comprar nada Pero hay que hacer la mini, tío Vale, un poquito a la derecha Ahí, vale Hostia, qué puto retrasado Vaya autista de los cojones Déjame... Va fetadísimo de cosas Con miniatura Ya dejando lo secundario o terciario Que era que te comprase la ofi La idea del vídeo Vamos con lo principal Lo que todo el mundo quiere saber Y es ¿Cómo coño te ligaste a una pava En laquetada de la anchura? Bro Es que me cago en la puta madre Pues estaba en laquetada ahí Estaba yo solo Porque he ido solo Que ningún chaval quería abrir conmigo Y de repente Tengo una chica al lado Y me... Y me empieza a hablar Y pues eso Estivamos hablando y tal Y después me acompañó Que no tenía ni puta Y me acompañó ahí A la para del bus Y eso Pero bueno No pasó nada No, no pasó nada Vale Instagram ni nada Chavales El mito Se fue a la mierda El mito se fue a la mierda El porra sigue siendo un grande Sigue siendo el referente de Twitch De nuestro chat a Twitch Siempre el porra Te da nuestro respeto Oye bro Espérate La madre O sea Diciéndole que se rape al... El señor pelo que yo El señor pelo que yo Candidato para ramarse Vale bro Un poquito Ahora los dos Ven Un traje Nada Se está liando la de Dios El tema de estar en directo Tío Que o sea Está todo el mundo aquí Y imposible Tío Tranquila No hay visa No hay visa Gracias Chao tío Vale Este está mal Está literalmente Adelantándose A todos los sitios Donde vamos en directo Para salir en el putísimo directo Está ahí otra vez Pero no me lo creo Sentado Ahí delante Está ahí Es carlitos cuando se bite Mira tu izquierda De verdad que se te la trae Es un hijo de puta No hay otra palabra En cada sitio que estamos Hay mil salidas Las que podemos ir Siempre acierto Por donde vamos a ir Es increíble Bro Le la mente Es brutal Es increíble Es increíble Mira el globo Es increíble Joder Nunca he tenido tanta tensión Bro Temporada 12 The Walking Dead Tío Es increíble Y como no El brother Tío Bro Dame ese puño Tío Es un crack Guapanidad de boya El papa El puro papa Joder Chavales Habéis ganado Qué pelo Bro Vamos 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 Chavales 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 Chavales